No son tramitados a través de instituciones religiosas para nuestras propias instituciones religiosas, para las obras sociales que llevamos a cabo. Pero todo es en función de tenemos esto y mira cómo nos mandan ayuda y mediante la ayuda y mediante la ayuda. Ahora te voy a explicar por qué, para que no te dejes ir con... También como parte de la sociedad civil cubana para ayudar en los momentos de crisis al pueblo de Cuba. Inclusive usted hoy va al registro de asociaciones y cuántas instituciones religiosas y asociaciones fraternales no están inscritas y cuántas de ellas no se han inscrito, inclusive después del triunfo de la revolución. Más de 30 proyectos. Oh, no, después del triunfo de la revolución todo. Imagínate tú. Y cuántas poncheras no se han creado en Cuba después del triunfo de la revolución? Y cuántas fábricas no se crearon en Cuba después del triunfo de la revolución? Cuántas vaquerías no se han creado en Cuba después del triunfo de la revolución? Cuántas industrias? Cuántas construcciones no se han empezado después del triunfo de la revolución? No, no, después del triunfo de la revolución todo para tener. Pero esto está chévere. Yo me alegro hacer porque hay gente que necesita esto. Hay gente que necesita esto, pero aquí se esconde una tallita aquí que es un pasito nomás aquí que nos confunde. Es entre ellos un comedor que provee alimentos diarios a más de tres mil quinientas personas, entre ellas de ambulantes. Qué cosas son de ambulantes? Qué cosas son de ambulantes? Pero hay tres mil personas, casi casi alrededor de tres mil personas que almuerzan aquí todos los días. Qué cosas son de ambulantes? A más de tres mil quinientas personas, entre ellas de ambulantes, familias vulnerables, avalan el impacto social de Quisicuaba. Qué cosas son de ambulantes y qué cosas son familias vulnerables? Porque en el capitalismo hay familias en la miseria. Tú sabías que en el capitalismo hay no sé cuántas familias en extrema pobreza y en la miseria. Son, tú sabes, son palabras fuertes, pobreza, extrema miseria, extrema pobreza. En Cuba hay familias vulnerables. Qué cosa es vulnerable? Qué cosa es ser de una familia vulnerable? Vulnerable. Consulado español. Fíjate cómo son los elementos. En Cuba hay de ambulantes. En el capitalismo hay gente sin hogar, hay gente en las calles. Tú viste cuánta gente andan por las calles. Cuánta gente están en las calles en el capitalismo y qué malo es eso para el capitalismo? Bueno, y en Cuba no, en Cuba no tenemos nada, no tenemos gente en las calles, no tenemos vagabundos, ni tenemos limosneros, ni tenemos gente sin casa en las calles, no tenemos gente viviendo en la calle, tenemos de ambulantes, gente que camina por la calle, camina, no vive en la calle, camina constantemente, camina con una especie que. Pero nada de lo que no, 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 que existamos cuatro diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, que pertenezcan, pertenezcamos a distintos gremios, a distintos gremios, son 605 puestos en la de eso. Hay cuatro de toda la gran diversidad de religiones. Es una mierda de 605 que hayan cuatro que sean religiosos. Eso significa que en la Asamblea Nacional la religiosidad ya estadísticamente está representada primero por cuatro personas que no tienen ni voz ni voto. Este ciudadano lo que tiene que hacer es intervenir para agradar, no intervenir para decidir, ni intervenir para proponer. Lo de él es agradar. Lo de este ciudadano como diputado es agradar. Este ciudadano, aquí todo el mundo sabe lo que es la Asamblea. ¿Cuál es la pincha? El votar por unanimidad. ¿Ya? Se acabó la pincha de él como diputado. Me está diciendo, no, Cuba, el reportaje es sobre la religión. Ahora, porque como Estados Unidos nos metió en la lista de países que no tienen del todo, la libertad religiosa, ahora vienen estas cosas, no, estas demostraciones de fe inmensa bajo la dirección de la revolución, quien es la autoridad, fíjate cómo es la vuelta, que ha decidido permitir el registro de instituciones religiosas y ha decidido permitir que este tenga este terreno, que aquel tenga este terreno. Fíjate, la revolución, tú te puedes conectar con Dios, con Olofi, con Buda, con Allah, con la leidad que tú te conectes, pero primero tú tienes que pedir una autorización en la revolución. Calma, porque son detalles, ¿entiendes? Y todavía no te he dicho el mejor. Que tiene nuestro país es un escenario pleno de libertad y intercambio. Es un escenario pleno, hay 605 diputados, somos cuatro religiosos, estamos plenos de la religiosidad de este país que está lleno de brujería por todas las matas. Está lleno de iglesias en todos los municipios, está lleno de templos en todas las cuadras. Bueno, la religiosidad de todo ese país son cuatro diputados. En una asamblea que vota por unanimidad. Leyes que en nada favorecen al pueblo porque alguien me puede decir a mí cuál es la ley que se ha creado después de la revolución que te ha permitido algo. Cada vez que inventas una ley para decirte lo que tú no puedes. ¿Sabes cuántas leyes hay en Cuba? ¿Tú has visto el tamaño de la constitución en Cuba? ¿Tú no puedes ni moverte? Disculpen por interrumpirlo, porque él ofrece muchos datos. Es un escenario de mutualidad donde nuestros criterios, donde nuestro razonamiento, desde las perspectivas, desde nuestros fundamentos religiosos son escuchados, pero además tenidos en cuenta como parte de este mar de pueblo. Y ellos cuatro hablan en los 601, los restantes los miran y los escuchan. ¿Te escucha de qué, compadre? Usted no propone nada en esa asamblea. Ustedes están para agradar en esa asamblea. Ustedes no discuten nada. Ustedes como parlamento están perdidos. Ustedes no funcionan como parlamento. Parlamento viene de hablar, de hablar, de discutir, de gente que discute diferentes puntos de vista hasta llegar a una conclusión en común que lleve a todo el mundo al mejor camino. Ustedes no saben hacer eso, ser. Ustedes lo único que saben hacer es votar por unanimidad. Lo que viene ya por definición. Ustedes cuando llegan al Palacio de las convenciones que entran, lo primero que se encuentran en el puesto de cada uno es un libro ya con todo impreso. Lo que se va a discutir y lo que se va a aprobar. Ustedes no hacen nada en ninguna asamblea, compadre. Está bueno ya. Esto es un... Mirá este loco. Del cual somos parte. Cuba reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Según la Constitución de la República, el Estado cubano es laico y las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos. Escucha, están separadas del Estado. ¿No te gusta el Estado cubano? Conéctate con la fe. Y se lo dice a... Mira, yo no sabía... Coño, si yo hubiese sabido. Coño, pero si yo supiese eso estando en Cuba, ¿no? Mira, conéctate con la fe y ya. Desconéctate del Estado. Reuniones, yo no voy. Yo no, reuniones no. Eso es del Estado. Mi hijo no va a la escuela. ¿Te acuerdas de aquellos pastores que fueron presos porque querían educar a ellos a sus hijos? No, eso no. Fíjate, no tiene nada que ver con el Estado. Pero... Hubiera... Espera, espera. La gente de Cuba, yo sé que ustedes me dicen, oye, hacer, hazlo rápido, hazlo rápido. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Yo trato de hacerlo rápido, pero esto es un video de reacción. Yo estoy reaccionando en vivo. No tengo cómo hacerlo más rápido. Hay gente que después tiene cómo editar el video y ponerlo... Yo no tengo cómo hacer eso, soy yo solo. Ojalá, yo quisiera que el banquete místico pusiera las palabras exactas y correctas en mi boca. Pero lamentablemente tampoco tengo ese ojo. Escucha esto, porque esto es importante. Separadas del Estado. Separadas del Estado. ¿Te acuerdas de los pastores que fueron presos porque querían educar a sus hijos, no? No te puedes separar del Estado. Oye, pero yo soy pastor, quiero educar a mis hijos dentro de la fe mía, que no tienen nada que ver con el Estado. No, negativo. ¿Y el código de familia ahora? ¿Te acuerdas que te dije? Tú vas a votar que sí. Tú vas a votar que sí porque este mismo, el de Quisicuaba ese, te dijo, vota que sí, el nuevo código de familia. Qué lindo. Y tú allá fuiste a hacerle caso al religioso. Al padre, al padre, al señor. Fuiste a hacerle caso al hombre, al espiritista. O más, sí, no, el de Quisicuaba que dice que sí, que vota porque sí, por el código de familia. Listo. Tienes que criar a tu hijo con la fe del señor, pero bajo la supervisión de la revolución. Es una fe limitada. No es a lo loco. No es que el señor. Escúchame. El señor no es tu pastor. A ti te agrada. Mientras tú sigas. La gente no me acaba de entender. Mientras ese sistema sigue así como está. Usted no es que el señor Dios es su pastor. No, 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 no. A ti te agrada Dios, pero no puede ser tu pastor. A ti Dios no te puede guiar porque a ti la revolución te dice cómo es la vuelta. Tu hijo no sé, porque tu hijo tiene que aprender quién es el Che. Tu hijo tiene que aprender quién fue Camilo, cómo tuve que aprenderlo yo, obligado. Y tu hijo va a tener que marchar y desfilar y todo eso. Que hay cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y si de repente la escuela primaria está cerca un opositor, ya tú sabes, le cogió el alto repudio a tu hijo. Porque es así. No, 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 no. Y hay una manera sencilla de decir este reportaje que es para agradar al mundo y para alimentar, para darle de alguna manera pues argumentos a estos simpatizantes y entusiastas muchachones que los ves por ahí después que aparecen a discutir y mira para ustedes los que dicen que en Cuba no es libertad religiosa. Mira y si hay reportaje este. Yo te voy a explicar algo muy sencillo. Yo, yo, después que me expuse así públicamente, opinando lo que opino, yo he ido tres veces a Cuba. Yo he ido tres veces a Cuba. La primera vez fui y me llamaron a la policía para hacerme una jugarreta ahí, para perder tiempo ahí, para prepararme, para hacerme un colchón. Pero a los efectos, tú sabes, fue como si no pasara nada porque no me percaté, la verdad. Pero más nada, fui dos veces más y supuestamente no pasó nada. A los efectos, yo fui a Cuba y salí. Y va a venir una, y va a venir un ciberentusiasta a decirme, tú que dices que en Cuba hay una dictadura. Mira, tú hablas más de la revolución y vas a Cuba y vira así. Yo voy y vira, pero yo no sé por qué ellos no han querido hacer nada conmigo. Es un problema de ellos. El hecho de que no lo hagan conmigo no significa que no sea una dictadura. ¿Sabes por qué? Porque yo me sé el cuento de 10.000 que no han podido virar para atrás. Me sé el cuento de 4.000 que estando allí lo han virado para atrás. Me sé el cuento de 5.000 que después de 8 años que le dijiste que estaba sancionado porque tú eres Dios, tampoco lo has dejado ir. Me sé el cuento de una pila de gente que se le murió un familiar a él y no pudo enterrarlo. Y me sé una pila de cuentos de eso. Ustedes son una dictadura y yo puedo ir a Cuba todas las semanas y ustedes me pueden dejar entrar porque además yo voy a mi casa, no voy a hablar con ninguno de ustedes. Y ustedes me van a entrar a mi casa ahí y vuelta y vuelta y vuelta la vida entera y la gente previsiendo. Oye, pero tú dices que una dictadura es una dictadura. Oye, pero tú vas. Pero el hecho de que yo, el hecho de que yo vaya y vire y a mí me dejen, yo no puedo decir con total irresponsabilidad y sin ningún tipo de consecuencia. No, en Cuba no hay una dictadura porque yo voy. No, en Cuba sí hay una dictadura. Ahora que por qué yo voy y no me hicieron nada. Es un problema de ellos, estrategia de ellos. Esos son los que mandan allí, son los que tienen el ajedrez ahí armado. Voy a ponerme ahora a interpretar el tarot comunista ese. No. Y es lo mismo que hay en este reportaje. Para que todos veas que en Cuba hay libertad religiosa. Entonces te ponen un pastor y te dicen, no, yo tengo que ir a mi templo, mira qué clase de tamaño tiene esto, que no es aquí, tranquilidad absoluta. A ti te dejan. Y a los pastores que no han dejado. Y a los que metieron presos por querer educarlos a los hijos. Y a Lain Toledano, que tanto dio de qué hablar. Y tanto religioso que se ha perseguido en Cuba. Ustedes tienen, pero acá, pero ¿qué les pasa a los cubanos últimamente? Para mí que los cubanos últimamente están un poco como que... El padecimiento es científico. Amnesia. Tiene que ser la serie. Tiene que ser. No, no, no. A ti que te den. Eso está bien y me parece genial, coño. Y que los fieles de tu barrio puedan tener donde conectarse con la fe para escapar del infierno en el que viven. Coño, que es chévere. Pero a mí no. Pero a mí no me diga que... Porque a ti te dejan. Entonces Cuba es un bayú, ¿no? Porque entonces imagínate si yo ahora... Y si yo le pregunto a Sando Castro qué cosa es vivir en Cuba. ¿Eh? Para que tú entiendas qué cosa es el Estado. Para que tú entiendas la gente pobre en Cuba, la gente que necesita. Tú dices esto que Quisicuaba le da almuerzo a 3.500 personas. Yo me alegro. Eso existe en el mundo entero. Eso son obras sociales. Eso es gente que lo hace. Eso es filantropía en el mejor de los casos. No sé allí cómo es la cosa. Filantropía en el mundo entero. En Brasil. No me van a dejar mentir la gente que está ahí. Pasan muchísima gente de organizaciones religiosas al final de la tarde y le entregan comida caliente. Le entregan cobertores cuando hay frío a la gente que vive en la calle. Eso en el mundo entero. En Cuba. Si tú eres una persona necesitada, si tú eres una persona de bajos ingresos, si a ti te va mal en la vida y tú necesitas un proyecto social de este tipo que te ofrezca almuerzo, la persona que te ofrece almuerzo no puede tener un criterio divergente al que dicte al Estado. Y tú dirás, pero eso no tiene nada que ver con mi almuerzo. A mí lo que me hace falta, coño, qué bueno. Prepara almuerzo. Lo que él piense políticamente, no. Si él piensa políticamente, no lo dejan. José Daniel Ferrer está preso. Y lo último que hizo fue calentarle almuerzo y repartirle almuerzo y prepararle almuerzo a gente que necesitaba. Porque quien no necesitaba almuerzo no iba allí a casa de José Daniel Ferrer a buscar almuerzo. Era quien más necesitaba. Y viene el Estado y los deja abandonados. ¿Dónde almuerzan ahora la gente que ha almorzado en casa de José Daniel Ferrer? ¿Alguien se ha preocupado por eso? ¿Quién es el delegado de la circuncrición en el barrio José Daniel Ferrer? ¿Qué ha hecho el delegado de la circuncrición en el barrio José Daniel Ferrer? Por esa gente. Entonces, en Cuba hay una dictadura y pagas tú, la persona que más vulnerable tiene, el más pobre. El más pobre es el que paga. Porque a ti que te hace falta un almuerzo, a lo mejor al lado de tu casa hay gente que lo pudiera hacer. Pero como considera que el Estado lo está haciendo mal porque es un sistema mal planteado y mal dirigido por una serie de criminales, no puede hacerlo porque caería a preso. ¿Entiende cómo funciona Cuba? Cuba es una dictadura y todo esto es un descaro y todo esto es una manipulación. Y Cuba está llena de todo. Mira, si en el mundo se usa LGBT, Cuba es más LGBT que nadie. A ser en Cuba hay destinos turísticos para la comunidad LGBT, de momento. ¿Tú te imaginas eso en los años 70? ¿Tú te imaginas decirle eso a un cubano en los años 60? Decirle aquí va a haber una plaga que va a ser para la comunidad LGBT. Primero, ¿qué cosa es eso? LGBT. ¿Tú te imaginas eso? Pero Cuba está ahí a ser más que nada. Cuba tiene todo, 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 todo. Sin embargo, ¿cuánta gente tú no te has enterado de Internet que ha sido discriminado, que ha sido reprimido en Cuba y no ha sido protegido por esa comunidad LGBT? ¿Adivina por qué? Porque difiere del discurso oficial. Y tú puedes ser muy gay, pero si difieres del discurso oficial, tú no eres tan gay nada. Y tú puedes ser muy religioso, pero si tú difieres del discurso oficial, tú no eres tan religioso nada. Fíjate que ellos te tratan así. Tú puedes ser muy cubano, pero si tú difieres de lo que dice el Estado, el Estado, Cuba es una cosa, el Estado, tú no eres tan cubano nada. Eso es lo que tratan de hacer con este tipo de reportajes. Religiosos que han tenido problemas en Cuba, sobran. Vamos a ir por partes, porque el problema es que ahora tu mundo es religioso y ahora tu mundo se para en el noticiero a decirte. Y como somos una juventud, andamos medio desconectada. La gran mayoría va muy por parte. Incompatibilidad del comunismo con el cristianismo. Nunca se cansará la iglesia de denunciar el error y el peligro del materialismo ateo y de sus doctrinas. El catolicismo y el comunismo son dos doctrinas abiertamente incompatibles. Hasta los mismos teóricos del comunismo ruso no lo ocultan. El marxismo está basado en una concepción materialista del hombre y de la vida. Rechaza todo valor trascendente y en consecuencia niega la idea de Dios y de religión. Subordina totalmente al hombre al Estado. Suprime la propiedad privada. Despoja al hombre de su libertad. Principio espiritual de su conducta moral. No es posible, pues, permanecer cristiano y aceptar el sistema marxista que es inhumano, engañoso y opuesto a las más genuinas y nobles tradiciones de los pueblos latinoamericanos. Espérate un momento y coge un poquito más largo. La verdadera cara del comunismo. Esto es diciembre del 59, no porque todavía hay gente que te dice ay, pero es que ay, si nos hubiesen dicho. Los fieles han de estar siempre en guardia contra las insidias del comunismo, el cual no puede dar al hombre el bienestar verdadero. En realidad pone de relieve su santidad Juan 23. Allí donde ejercen el poder público se esfuerzan con audacia temeraria en arrancar de las almas de los ciudadanos los supremos valores espirituales, es decir, la fe cristiana, la esperanza cristiana, los mandamientos cristianos. Asimismo, restringen y aniquilan completamente lo que exaltan hasta las nubes los hombres de hoy día a saber la justa libertad y la verdadera dignidad de vida a la persona humana. Quienes, pues, verdaderamente quieren mantener el nombre de cristianos están obligados con deber gravísimo de conciencia a rechazar esas engañosas invenciones. Encíclica Adpatri Catedram. Revista Huemia. ¿Revista Huemia de cuándo, Carlitín? 17 de septiembre de 1961. El 17 de septiembre de 1961 fue cuando ocurría 16 y 17 de septiembre ocurrían los hechos de expulsar a los 131 sacerdotes de Cuba. La Huemia del 17 de septiembre decía Esta es una estampa de la Cuba socialista de hoy. Los obreros tecnificados militares y curas son felices cuando dan a los niños pobres y desvalidos que más nunca lo serán la ayuda económica espiritual y moral que necesitan para fortalecer sus almas y poder realizar el sueño del apóstol ser la esperanza del mañana en una patria donde en el futuro no se repetirán estos desajustes sociales. Esto, ah, sí, espérate un momentito, Hacere, mira. Ay, carambita, aquí está, espérate. Hacere, ponme esta foto aquí, ahí está. Mira, el ejército rebelde no atropella al pueblo, comprende y mitiga sus penas y sufrimientos. que lindo esto, serio. Es un bautizo ahí para todo el mundo, fíjate, el mismo día que están, para que tú entiendas que desde siempre están haciendo lo mismo. Están votando 131 sacerdotes y la UEMIA te está diciendo y vamos a hacer un bautizo colectivo porque aquí esto es lo más lindo del mundo, el mismo día y es lo que te están haciendo en el noticiero hasta el día de hoy. Quería ponerte eso porque en el noticiero hay una pila de gente que por culpa de la fe religiosa tienen que enfrentarse al sistema en Cuba. El sistema en Cuba es que esto es esto y esto. Listo. Y en la fe de Dios, Dios no te dice esto es esto y esto. Dios no, Dios no te dice eso. Dios te dice sé, sé, sé y para que todo el mundo pueda hacer, dile a todo el mundo por qué tú eres. Lo único que no debes hacer es esto. Mira, no robes, no mates, no sé qué más, pero vea, lo demás, en Cuba no, en Cuba al revés. En Cuba no te dicen ni que no robes, no es ni que no robes, no cuestiones, no pienses, no opines, no critiques. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo. Ahí se reúne una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga ciberclaria.